Hola, Jorge Moreno, soy Brandon Pech, vecino cercano de la Escuela Amparo Rosado. Donde han sucedido varios hechos paranormales en varias décadas o generaciones, desde mis bisabuelos hasta nuestra actualidad. Desde la época de mis bisabuelos o los más antiguos que han vivido por la colonia, siempre han comentado que la escuela era un cementerio, posteriormente se fue edificando esta. En los tiempos de mi mamá, cuando era joven, ella entró a jugar con algunas amigas a dicha escuela, que en lo alto existía una escuela que se le llamaba Parbolito, por lo cual las escaleras eran altas. En el momento de jugar, escucharon a una niña llorando, a lo cual una se atrevió a subirse junto en las espaldas o en las manos de sus amigas y observar quién era. Al momento de verla, preguntó qué le sucedía y ésta miró con sangre derramándose por los ojos. Después de ver ese suceso, ella se avienta, cayendo. Días después, ésta se le presenta temperaturas altas que no se le podrían bajar. Dicho tiempo, ella muere. Otro de los sucesos es, en los tiempos de mi hermano, cuando él tenía alrededor de 17 años, actualmente tiene 30, jugaban fútbol. Una de esas, patearon el balón, a lo cual se acercó a un salón. Al momento de ir a buscar el balón, se escucharon ruidos como si estuvieran dando clase, cuando la hora de las clases ya había concluido siendo las 7 de la noche. Asimismo, se han escuchado cómo se arriman las sillas, las mesas o ruidos como caer un lápiz, un borrador o también la escoba. En ésta escuela, ha muerto una niña, por curiosidad, asomándose al pozo, cayendo dentro de ésta. Asimismo, un maestro que murió de un infarto, y posteriormente la maestra Ampar Rosado, que ella murió en Mérida. Pero todo su tiempo se la pasó dedicando, trabajando en ésta escuela en Akanké, Yucatá. Cuando yo era niño, alrededor de los 10 años, no existía ninguna tienda cerca de mi casa, por lo cual tenía que acudir a la tiendita de la esquina. Para poder dirigirme, tenía que pasar un terreno abandonado junto con la escuela. Entre la escuela me aventaban varias piedras y naranjas, a lo cual por mi inocencia, hacía lo mismo de volverlas. Sin embargo, con el paso del tiempo, me fueron contando que existían aluches, tanto como en la escuela como en el terreno abandonado, que tiene una gruta o cueva o caverna dentro de ésta. Así como estos y varios sucesos, hemos vivido a varios vecinos, tales como ver a niños saliendo de blanco en la escuela y por sí mismos desaparecer, o ver jinetes dentro de ella. Esta escuela actualmente no tiene veladores, por la misma ocasión que ninguno ha podido soportar los ruidos, los llantos, o ver niños, o incluso la joven que lloraba sangre. Todos han corrido y nadie se ha quedado. Son estos sucesos, o más, que los vecinos hemos vivido, a carne y a hueso. Me acuerdo muy bien que en el año 2019, como en estas fechas, yo realizo los ramilletes del gremio de mestizas y jaraneros. Ese día me atracé por muchas cuestiones, entre ellas el trabajo. Asimismo, siendo las dos de la mañana, junto con mi mamá, escuchamos un aullido de un perro que lloraba tenebrosamente. Lo escuchábamos lejos, y cada mes se venía acercando más, más y más, hasta llegar frente a la casa. Dicho esto, nos asustamos y con la misma entramos. Pensamos, usando la lógica, que si el aullido seguiría, lo podríamos escuchar dentro de la casa. Pero no fue así. Estando en la casa, no volvimos a escuchar ni un solo aullido tenebroso. Estando en la casa, no volvimos a escuchar ni un solo aullido tenebroso. Estando en la casa, no volvimos a escuchar ni un solo aullido tenebroso. Gracias.